Hola, como veo que mucha gente no sabe meter a HLT en vivo, decidí hacer un tutorial refiriéndome al tema. Lo primero que debemos hacer es averiguar la IPLAN de la computadora y la puerta de enlace predeterminada para así abrir los puertos del HLT. Para averiguar la IPLAN de la computadora y la puerta de enlace, deberemos entrar a... Si tenés Windows Vista 7 u 8, en este caso Windows 8, en Inicio escribís CMD y Enter. Si tenés Windows XP, te vas a Inicio, Ejecutar y en la casilla que tenés para escribir, escribís CMD. Al abrir la consola, escribimos IPConfig. Allí encontraremos lo que estamos buscando, la IPLAN y la puerta de enlace predeterminada. Tendrán que anotar el número que dice en dirección IP y puerta de enlace predeterminada. En este caso, la IPLAN es 192.168.1.177. La puerta de enlace predeterminada es 192.168.1.1. Luego, debemos colocar la puerta de enlace predeterminada en nuestro navegador para ingresar al panel del modelo. Si con tu puerta de enlace predeterminada no abre el panel, pueden probar 192.168.0.1 o 192.168.1.1. Bueno, ya he iniciado el panel, en mi caso Telecom, deberán buscar donde dice Servidores Virtuales. En mi caso está en Opciones Avanzadas. Ya he encontrado los servidores virtuales, podremos habilitar los puertos en el router. Como en mi caso, iremos a agregar el servidor especial, ingresamos un nombre, en este caso HLT, da igual el nombre que se ponga, ¿no? La casilla de dirección de IP del servidor, la rellenamos con la dirección de IP que habíamos anotado, 192.168.1.177. Luego, donde dice Puerto Externo Inicial o Puerto Inicial, escribiremos 27015. Y donde dice Puerto Final o Puerto Externo Final, 27020. El protocolo que se elegirá es TSP UDP. Para saber la IP de nuestro HLT, debemos ir a cual es MIP.com. Y ahí dice TIP Real. Esta es nuestra IP de nuestro internet, y a esa IP solo le agregamos el puerto 22020 al final. Y esa será la IP completa del HLT. Lo único que debieron hacer es abrir los puertos del router. Sabes que cambie la IP LAN, debemos volver a abrir los puertos. Muy difícil que nuestra IP LAN se cambie, así que no hay problema. Esto fue el tutorial de Puerto Inicial en vivo, y espero que les haya servido. Si les gustó denle like y por favor suscribanse al canal. Nos vemos.